Disco nuevo Escúchalo Vamos a agarrar pareja esta rola Que aquí vamos a hacer Aquí van a hacer Exclusivo para mi gente hermosa de Hidalgo Que como los quiero y les dedico Esta rolota Inicia con guitarra Y en el tambor Para mis primos Mendoza Disco nuevo Cumbia Graba el de Dexel Hazme famoso Con los nuevos de los nuevos Hidalgo Y ahora el acordeón Cumbia De esas Dos Vamos a agarrar Hay bien hay sabor Cumbia Que, 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 que sabor Cumbia Cumbia Para primos Mendoza Para primos Mendoza 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 Cumbia Sabroso Sabroso Cumbia Escucha el sentimiento de esta rola Mi ninja Gaby Sabrosa Cumbia Organización Organización Paxe La pequeña Validosa Niño sin amor En nuestro voz Jesús Amor Anita El bello de Guadalajos Hidalgo Toluca Contigo Famoso Compartir contigo Mista alegría Sabroso Mira que bonito saludo Casi guapas Foto forever Hay esa la manta poderosa Cumbia Grábale Papa ¿Qué será? Para Pino y Guido Pepe, Cata Irving Laura Suéltala papi Y ahora La mecánica sonidera Vanesa Víctor Estrella Siempre con quien Jonathan Lichita El y la los chocos Echa aquí Desi Isabel Ándale a bailar Pechita Báilale Leni Dudi Contigo Escúchale Villera Báilale Y dice Así Tú eres Lo que alegra mi vida Tú Eres Amor Guadalupano Tú le Hidalgo Paposo Siempre alguien Que te mira Llegó mi chapaco Madre Llovas Organizas Solo Brothers Toda mi gente De San Agustín La Seaca Contigo Ahí me sabíamos Que ibas a tocar Llegamos Para apoyar Esa noche No te podíamos fallar Borros Locos San José Tepayor La tierra del milagro Famoso Y dice Tú Tú eres la que me hace inspirar Dice Tú La que siempre Siempre Como te sabes Tú A mi corazón Llegaron los magníficos de la cumbia Tú Llegó el magnífico mayor RON RON Llegó la hermosa Aquí García RON Erwin Gómez Poeta Angelito Pérez César MB Famoso Sabana Luisito Jiménez Mira el curso Azteca Famoso Contigo Dice Tambores Que se los tambores Para atrapar Tony TV Hola Azteca Digital TV Hola Grábale Dex ¿Qué? 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 ¿Qué sabor? ¿Qué sabor? ¿Pero qué? ¡Sabor! Dice Los Piratas Dice Nuevo Exclusivo Hoy Para mi bella Eli de HP Pues igual hay tres mil niños de la luz Y yo sepa con ellos de Yari Y yo sí vale Los hermanos Mendoza Unlapa Siempre contigo De corazón Con sabrosos Esto es para que la baile Ando Olarte Y los poderosos Que la baile en la loma Toma Dice Que llora la guitarra Que llora la guitarra Mi chamaco es Lery JG Una familia poderosa Mi chamaco Mar Organiza el sombro de mi hermosa Chío Blanco soy Dice Sabrosos Ya llegó la banda de Hidalgo Vicky Cundia Sabrán Síboles El Jesús Zamora Mita El barrio Guadalupano Tú Contigo Eres lo que alegra mi vida Tú Eres amor de cada Yo yo Miss Michelle Yo soy Esa noche budita Morristacho Rubia Dab Famoso Todos los arcángeles El arena de Hidalgo El arena de Hidalgo Organización casi guapos Forever Pero del mal y la arena contigo Dice Llegaron desalineados Ana, la barda, la liga Globo Cuando mancha sal Desalineados siempre Puro famoso A la verga Con Y ya sin amor Famosazo de puta soy Dice Bueno, mi saludo Al vamos a Omani Allá en Las Vegas, Nevada De HP Reyes De la creatividad Zona Espino Es mi kit van hoy Ya se va Es la que me hace Organización barrio Guadalupano Famoso Esa noche Cucu contigo Famoso Brian Ya llegó mi niño El Brian Jonas Eres tú Toda la banda contigo Es Todas mis poderosas Del famoso Para ustedes Chul O preciosa Ya se va Ya se va Cucu cumbia Y felicidad Te amo Cucu cumbia Y esto es para que la voz Hermosa Cucu cumbia Cucu cumbia Para Emo Hermanos Mendoza Su esposa Vianni Culapa contigo De corazón Famoso Venga Bueno Esto está pensando Queremos saludar A toda la banda Para Canalito Sonidero Alan Franky Bubulubo Gaby El Pancho Betito Chicle Yayo El Sonis El Borracho Sin Fronteiras De corazón Famoso El Polano El ISIS Dar Min billion Los Cucu L